Tormentoso el abridor. ¡Ey! ¡Bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás! ¡Este juego se ha empatado! Cuadrangular Brugal disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Seguro se reserva respaldando el deporte de los dominicanos. La energía es vida para impulsarla de manera sostenible. Total se transforma. Ahora es Total Energy. Bueno, no es su característica porque no es un hombre jonronero. El Lugo es un hombre de líneas, pero aquí la engarzó. Aquí el picheo estaba, por razones míos, estaba un conteo favorable para él. Vean ustedes la repetición, medio a medio, la recta, y la pudo conectar alto el batazo. Al principio tenía miedo de que fuera muy alto y no fuera a salir de su participación en la Liga Dominicana de Béisbol. Adelante, Roosevelt. Le dio durísimo por el lado derecho, bien atrás, bien atrás, bien atrás. El otro lado, Betancourt. Rompió el empate. Cuadrangular, Brugal, disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. En Basisuit by Hilton, Santo Domingo, se anticipa tus necesidades. Ubicados en el centro financiero de Naco, le ofrece hospedaje en habitaciones suite. Desayunó un buffet, cóctel de la tarde, en cortesía, dos bebidas, más una estanda, todos los días. Diez salones versátiles para cualquier tipo de evento. Para más información, síganos en Instagram, arroba, en Basisuit, o llama al teléfono, 809-6850. Arriba, se fue muy bien hacia la banda contraria, la bola estaba caminando por ahí, y bueno, cuadrangular, con ese picheo, dependía mucho de su recta, que todavía salta, pero no era el mejor lanzamiento. Matazo por el medio, la bola se va de Hit al Bosque Central. Leic viene en carrera. Betancourt en dos estrellas, produce el Hit de la ventaja. Hit de Brugal, disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Bueno, Hit de impulsador aquí de Betancourt. Las estrellas toman la ventaja, 3-2. Bueno, el que no hace, le hacen. Uno que dice, el que no da, le dan. Sí, señor. Y se tuvo la oportunidad, hombre, en tercera, Sinal, no lo pudo hacer. Y aquí las estrellas producen, con un batazo importante, luego de dos outs. Y Jairo aquí, este picheo, pues, crédito a Betancourt, parecía una recta, se quedó un poquito en el medio del plato. Es la primera carrera que permite Asensio, el lanzamiento en la esquina adentro.